Hola amigos de Bielas y Paisajes, hoy nos encontramos haciendo una ruta que es bastante exigente, estamos aquí en el sector de las Huacas, no esto es de la cárcel para arriba, esto es el crucero para Quintana allá, aquí nos encontramos con dos grupos, aquí está el grupo Wiccan y el grupo disidentes de aquí de Popayán, hoy vamos a hacer lo que es la ruta del infierno, aquí podemos ver la cantidad de ciclistas, don Jorge, don William, la niña Zulma, volador sin palo, tocayo y el resto de competidores, aquí vemos a la Vicky y su nueva Pacha 1140, como, 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 a la Vicky y su nueva Pacha 1140, de Sun Race, y sus grandes veránicos recién cortados, no, imposible, me están pidiendo que salgan bonitos, don Tomás, super Tomás la capa, super Tomás la capa, hola muchachos, hola, feliz año, feliz año, hola, hola, hola Carlitos, vamos señores, les voy a mostrar por qué esto se llama Bielas y Paisajes, aquí, hola, Pino Felipe, un disidente, ahí vemos un disidente, les voy a explicar por qué esto se llama Bielas y Paisajes, ahí van las bielas, y aquí pueden ver lo majestuoso de los paisajes caucanos, aquí los pueden ver, aquí hay más amigos ciclistas, niña Yasmín, don César, ¿aquí paridas bajando o qué? Sí, aquí paridas ya, ya empieza a bajar, hágame el favor y me coge la muchacha ahí suavecito, bueno, aquí estamos ya, aquí cogemos lo que es el crucero para salir de la vía de Quintana, y desviarnos para ya coger lo que es la ruta del infierno y salir a, apúrase, apúrase, oh, acá está todo el grupo de disidentes, Uy, por acá está Martica, hola Martica, hola, un saludo, aquí comiendo bananito, vamos, 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 eso, concentrado, vamos, 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 eso, aquí podemos ver la relación que se maneja acá, nuestro compañero aquí sí viene más, tiene más ritmo, ahí lo vemos, está subiendo a buen ritmo, aquí es nuestro amigo Leider, vamos Leider, vamos, eso, ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco, faltan nomás como 40 kilómetros, aquí vemos los paisajes, y aquí nuestro amigo Andrés que también viene dándole duro, vamos Andresito, eso, muy bien, ya falta poco para llegar a la casa Tomás, 40, no más faltan, y voy leándole, entonces que Andresito, don Tomás, súper Tomás, hoy se ha quitado la capa porque hoy por acá esto para él es facilito, y lo más hermoso del grupo, la única gaba que nos acompaña, Martica, Bicicleterías MG, tenemos que atravesar esta montaña, y el camino es ese que va para allá, atrás de esa luna, sigamos en esta aventura de vialas y paisajes, Chau, sí, chau, jau, chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A eso estamos. ¿A dónde vamos? Para la placa huella de Puludó. Allá se ve. Parece el diablo, un muñequito rojo. Ahí está de algún ciclista. Bueno, ya nos vemos. Síganos en Pielas y Paisajes.